Cómo cortar y limpiar un brisket Van a necesitar dos cuchillos El desguasador Y el tipo torreón, el machete Vamos a quitar la primer capa de grasa Y empiezas a poner un color diferente Un color más blanco, más vivo, más nuevo También vamos a cortar todos los bordes Donde tiene más posibilidades de quemarse el brisket Como este exceso Y le voy a dar hasta acá También para exponerla una carne de un color más nuevo, más vivo Como el que se ve aquí Esta es la diferencia Estos excesos Le debes no retirar demasiado Porque es lo que le da sabor Aquí voy a hacer un corte a todo lo largo del brisket Parejo Para que se exponga La carne Con un color más vivo Así ¿Ven la diferencia? No cortar demasiado Solamente la primer capa Donde hay exceso Y que se exponga Este color Que se vea este color Donde hay exceso de grasa Como en este punto Aquí si pueden quitar todo esto Es pura grasa Y se va a quemar Y por el lado donde está la carne Por este lado Ir quitando Esta membrana Que quede lo más limpio posible Aerodinámico raza Para que fluya el aire caliente Y el humo parejo Todo esto Que ya se ve color viejo Se lo voy a quitar Parejo A veces no es necesario hacer tanto corte En este caso si Porque no me gusta el color que se ve De esta parte exterior Pero aquí ya Se ve que renace Esto lo quitamos Esto lo quitamos Como hacer fuego en directo En el Big Green X Necesitan el convector Que es este deflector cerámico Un tip Se mueven en aluminio Y así cae toda la grasa Los jugos Tiran aluminio Y se mantiene limpio Hay que ponerlo Aquí arriba Entonces el calor Va a pegar a la placa cerámica Y se va a ir por los lados Y así vamos a mantener Una temperatura controlada Aquí estamos ahumando Como estabilizar temperaturas En el Big Green X Hay que estar jugando con las ventilas La de abajo y la de arriba Por los glucos de oxígeno Cuando mantenga la temperatura Durante una hora Ya se puede asegurar De que se va a mantener Esas 22 horas Constantes en el Big Green X Hay que estar regulando Abriendo y cerrando Hasta mantener una hora Así Como ahumar En el Big Green X Como ahumar En el Big Green X Aventamos la leña Aquí tengo leña de nogal Y esto es lo que va a generar el humo Esto es lo que va a dar el aroma A la picaña A brisket A lo que sea que pongan Ahorita se va a empezar a quemar La leña Y va a empezar a soltar humo Como vamos a sazonar el brisket Lo mas común es utilizar mostaza Para que pegue el rub Yo voy a utilizar la salsa blanca El ACMP Es una especie de alioli Solo una capa Empiecen por el lado Donde no esta la grasa El sazonador que voy a utilizar Es el Ultimate Black Rub De la SMP Es una mezcla de sal Ajo, pimienta Y sal ahumada Me encanta también Me encanta también Ahora por el lado la grasa Aquí es la que va a quedarse En el ahumado Grasa hacia arriba Quip, si no te vas a decir I la parte del chino Y la parte del chino Más que la phase de la presa En la parte del chino En la parte del chino No, no te vas a cerrar En la parte del chino No te vas a cerrar Sin por el que vas a hacer Esotras Y a más que de la gente Esotras Esotras Si ya tengo puesto el convector Le voy a poner una charola de aluminio Le voy a agregar agua A la parrilla encima Y la charola con agua Nos va a ayudar a controlar temperaturas Y a que quede mas Húmedo y jugoso el brisket Aquí es el brisket La grasa siempre hacia arriba Vamos a cerrar Y a buscar el 275 grados Fahrenheit Regulando Las ventilas Abriendo y cerrando La ventila de abajo Y la de arriba Llega 4 horas Exactamente Ahí se está manteniendo el 275 Más que tiempo Hay que checar Temperatura interna Vamos a envolver A los 270 Que ya llegaron Vamos a envolver en aluminio Volver a meter Hasta que llegue a 200 203 205 En términos En la parte madureza Del brisket Que es acá el 20 Hice una cruz de aluminio Hice una cruz de aluminio Y así lo vamos a envolver Es importante Que lo estén hidratando Por fuera Esto no fue tan necesario En este brisket Estaba muy Conservó muy bien la humedad De la costra Lo hice solamente una vez Le puse tantita cerveza Mitad cerveza Y mitad Vinagre A un atomizador Lo hice solamente A las 2 horas Llega 4 horas Llego a 170 grados Fálinghead internos Y es hora de envolver Lo envolví Se va otra vez De grinegg Pueden envolverlo también Con el papel carnicero El butcher paper Ese Respira un poquito más Queda diferente El aluminio Lo que ya hace Es que ayuda A cocinarlo En sus propios jugos Podría no envolver Y darle Así Todo parejo Nada más que Hay que estarlo Volviendo un poquito más La idea Es que llegue A 2.05 Ahorita Porque envolvemos A los 170 Se llama El stall En inglés Los jugos Que están adentro Del brisket Están Están empezando a salir Y van a enfriar La pieza Porque los jugos Están fríos Los que están en el centro Van a empezar A enfriar la pieza Por la parte de afuera Entonces El aluminio Ayuda A que acelera Ese proceso De cocción Y a que se termine De cocinar Ya para que quede Bien suavecito Llevo una hora Desde que lo envolví En aluminio Está marcando 191 Una parte más grasa Me va ahí siguiendo Creo que le falta Otra hora Despacito 2.75 Va una hora y media Ya se está envolvido El aluminio Vamos a checar Un rato otra vez Para que se den cuenta Estoy interesando Un lugar Para estar picoteando El brisket Por todos lados El brisket Es diferente A veces A veces A los 198 A los 199 Ya está A veces Hasta los 203 Vamos a ver si ya está La temperatura Me marca 202.4 Y ahí se quedó Tienen que checar Textura Cuando vayan metiendo El termómetro También entra Bien fácil No pasa nada De fuerza Y ahí Tienen que Tocar Se van moviendo Van haciendo esto Si no ejerce fuerza Resistencia El brisket Quiere decir Que ya Está todo el colágeno Derrotido Se marca El 5 Más abajo Para esto Ya lo voy a sacar Lo voy a dejar reposar Chequense Todo lo que se consumió De agua Y si le posee Bastantito Ahí está la marca Con más o menos Como 3 litros De agua Entonces Si no le ponen suficiente Se puede secar Hay que estar checando Más adelante El brisket O si aventarle Un buen de agua Lo voy a dejar reposar Hasta que baje A 150 grados Fahrenheit Va a ser como Hora y media A dos horas Más o menos Tengo esta charola Para Recuperar también Los jugos Déjenla envuelta En aluminio Y Si lo hace En una hielera También jala Muy bien Porque conserva Muy bien La temperatura Entonces Hay que dejar Que se estabilicen Las moléculas Dejar reposar Para cuando cortemos Este bien jugoso Ahora si es momento La verdad Rosa Ya reposó Está marcando 155 56 Si es posible Déjennos reposar Hasta 150 Si trae mucha hambre Como Como nosotros Pues ya de una vez Para cortar el brisket De raza Digo Se puede cualquier cuchillo Pero hay uno Especial Que No tiene punta De hecho Pero Soy un filoso Tiene alveolos Hay con y sin alveolos Los alveolos Son estos Cuos de aquí Lo que hacen Lo que hacen los alveolos Es que Fluya aire Entre la carne Y el cuchillo Para que no se pegue Todo esto Para aplicarlo De los guantes Rosa Este es un guante De algodón Que Nos ponemos Que proteja el calor Y este es un guante De nitrilo Que hay En varios colores Esto es lo que hace Es el tema La limpieza Cuando estas Estas agarrando la carne Aquí se va la grasa No hace que pase el calor Y ya desechas el guante Vamos a ver Bájate Acosta Vean todo lo que me armó Hablo del tamaño Esto no lo tienen Rosa El brisque Se compone De dos músculos El flat Corre Corren sus fibras Así Es esta parte Es el músculo Es el más reseco No tiene tanta grasa Intemuscular Como el point Que es esta parte de acá Aquí no hay tanto líquido En la tabla Por el reposo Voy a empezar a cortar El flat De esta forma Inclinado Para irnos Perpendicular Las fibras Aquí ya estamos llegando Al point Aquí termina flat Este lo hice en el bend test La idea es ponerlo aquí en el dedo Y Te me sube la boca Que se doble Pero que no se rompa Así Sabes que Trae textura Que trae mordida Pero que también se derritió Todo el colágeno Y que va a ser suave Y que va a ser suave Vamos a probar Vamos a probar A ver si es blanco No hay palabras Ahora voy a cortar Ahora voy a cortar el point Se lo cortamos aquí en medio Así Esta es la parte Tiene mucha más grasa intramuscular Y cortamos así Lo cortamos aquí en medio Esta es la parte del point. Queda Richter con mantequilla. Resumen del brisket raza. Lo cortamos, lo limpiamos, le pusimos salsa blanca por los dos lados para utilizar mostaza también y ultimate black rub también por los dos lados. Se fue en el Big Green Egg XL, 275 grados Fahrenheit siempre, con la grasa hacia arriba, pusimos una chorola de agua abajo, usamos leña de nogal, envolvimos a las 4 horas, se puso a las 11.40, se envolvió a las 3.40 en aluminio. Revisé temperatura a las 5.40 más o menos, estaba a 180, pero no hay que envolver cuando llegues a 170 de temperatura interna. Y ya lo saqué cuando llegó a 205, si estaba llegando a 205 un poquito más, una hora después, o sea, lo sacamos a las 6 y cuarto. No se claren tanto en el tiempo, no tiene que ser como les pasaron la receta de 3 horas y envolver 2 horas más y sacar 3 horas después, lo que sea, es estar checando obviamente el tiempo y la temperatura interna. Cuando llegue al 170, que es el estado, envolver, pueden no envolver y dejarlo, dejarlo hasta que llegue a los 198, a veces ya está, 199, 200, 1203 Fahrenheit. Lo que hay que, aquí chequeando es la textura, la consistencia, es ver cómo se mueve lo que se empezó a derretir el colágeno, ¿no? Brisket, ahumado, con ultimate black, salsa blanca, háganlo, experimenten, practiquen. Experimenten, usen diferentes sazonadores, diferentes maderas, diferentes aromas de humo. El chiste es juntarse, pasarla bien, la voy a echar rosa. ¿Tú, realmente?